En Gigante, un actor gigante. El reconocido artista Andrés García visitará tu ciudad para presentar su libro y compartir sus vivencias y experiencias con la uña de gato y productos naturales a Andrés García. Este 10 de abril en Gigante Lincoln, a las 6 de la tarde, Andrés García firmará su libro El Consentido de Dios. ¡Te esperamos!